Los 5 mejores productos del Atlético de Madrid, pelota oficial en la lista. Compré el balón de fútbol Adidas al Real League y estoy muy satisfecha. Además de tener un diseño elegante y moderno, el laminado lo hace más resistente a los daños. El tamaño 5 es perfecto para jugar en cualquier terreno. La calidad de los materiales se nota en cada chute y pase. Me encanta cómo se comporta en el campo y cómo fluye en el aire. Definitivamente, es uno de los mejores balones que he tenido, y lo recomiendo a cualquier jugador de fútbol. Acabo de comprar el balón de fútbol Pumatean Final 21.6 MS Ball y estoy muy contento con mi compra. El balón tiene un diseño muy atractivo y los colores resaltan en el campo. Además, tiene una buena superficie para un agarre cómodo, y un control preciso del balón durante el juego. Es muy resistente y se ha mantenido en perfectas condiciones después de varios partidos tanto en césped natural como artificial. Definitivamente recomendaría este balón a cualquier jugador de fútbol que busque un balón de calidad para entrenamientos y partidos. He adquirido el balón de fútbol cosido UEFA Champions League Top de Mondo Toys, y no podría estar más satisfecho con mi compra. Este producto oficial de tamaño 5, y un peso de 400 gramos es ideal para aquellos que buscan un balón de competición de alta calidad. El diseño es impresionante y se nota la excelente calidad de los materiales utilizados en la producción. Cada vez que lo utilizo en el campo siento una gran adherencia y control mientras juego. Si estás buscando un balón de fútbol de competición, definitivamente recomendaría este modelo. Un gran producto. Compré el balón Atlético de Madrid 1903 oficial en la tienda MS Mobile Shop y me ha encantado. Tiene la talla 5 y su color rojiblanco es realmente impresionante. Es ideal para entrenar y jugar partidos de fútbol con amigos. Además, su calidad es muy buena, ya que ha soportado varios partidos sin ningún problema. Como fanática del Atlético de Madrid, recomiendo este balón a todos los aficionados del fútbol, ya sea para juegos informales o para competiciones más serias. Estoy muy satisfecha con mi compra. Recientemente adquirí la pelota de fútbol Adidas Uckle League Boyd, y estoy impresionado con su calidad y desempeño. La pelota está laminada, lo que significa que es más duradera y resistente a rasgaduras y pinchazos. También tiene un diseño único y llamativo que la hace fácil de distinguir en el campo. He notado que la pelota tiene un buen agarre y no rebota de manera irregular, lo cual es importante para el entrenamiento y los juegos. En general, estoy muy contento con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una pelota de fútbol duradera y de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.